Lo que se está viviendo es algo más terrorífico que ha pasado en la historia de la pesca artesanal, en este caso del recurso pota. Algo inaudito que después del año 2000 que comenzaron las invasiones de los barcos chinos en nuestras costas, hoy en día se concreta. Después que la presidenta estuvo en China pactando no sabemos qué, hoy en día los barcos entran como perro en su casa. Como ven aquí presente, ya que en Paita hay dos barcos, en Bayobara hay barcos, en Chimbote están en los astilleros, en el Callao. Es casi todo el litoral ya están los barcos chinos, que estos no deberían ingresar, porque estos barcos son depredadores, nos están causando daño. Nosotros después de haber sido la primera potencia pesquera en el recurso calamar, los mejores exportadores, ahora China nos está ganando porque de una forma abismal y siniestra, ya tienen 1500 barcos, están en nuestras 200 millas. En el filo de las 200 millas, pescando el recurso que entra en nuestras costas. Ahí nosotros prácticamente estamos sufriendo el colapso de la pesca de la pota. Cometemos una infracción, las multas son elevadas. Son multas de 5 UTs, 6 UTs y hasta 10 UTs al pescador artesanal que solamente gana para el sustento de su vida. Pero desgraciadamente a esos barcos, la última multa que han puesto a uno de estos barcos, 200 soles. ¿Qué burla hacia nosotros? O sea, nosotros nos sentimos burlados. De esta embarcación china que acaban de arribar a las 8 y 19, son dos embarcaciones. Acá no tenemos barcos depredadores, acá, los que depredan a cancelar nuestra pota. El único recurso que tenemos, el sector pequeño artesanal. Cárguense de nuestro cuarto de paita.